Dividiremos. Hay muchos esquemas de división. El esquema en el que se coloca la raya así en la parte de arriba, en este esquema se lee 71 entre 3. Y para dividir, empezamos viendo este primer número. Como no es menor que el 3, empezamos con el 7. 3 por cuánto me acerco a 7 sin pasarme? 3 por 3 se pasa, así que por 2, porque nunca debe pasarse. 3 por 2, 6. Restamos y como ya se restó, baja el 1. Ahora, para llegar a 11. 3 por 4 no, pero por 3 sí, no se pasa. 9. Restamos, 11 menos 9 queda 2. Ahí podría terminar. 2 sería el residuo y 23 el cociente, pero como vamos a continuar hasta los decimales, entonces continuamos. Como no hay número que baja, completamos con 0. Listo. Como hemos completado con 0 de donde no había nada, va a punto. Ahora, 3. ¿Por cuánto para 20? Por 7 se pasa, así que por 6. Restamos, queda 2. Y de nuevo completamos con 0 para seguir. Solo que ya no vuelves a poner punto, porque ya había. Seguimos nomás. Ahora, 3 por cuánto para el 20? Ya se sabe, por 6. 18. Restamos. De nuevo completas con 0 y vemos que se va a repetir esto mismo, entonces el 6 va a seguir apareciendo. Entonces ahí termina. Así puede terminar la respuesta. O sea, este sería el resultado, que también puedes escribir así. Lo que está después del punto, el que se repite una sola vez, pones con su sombrerito de periódico. El sombrerito de periódico indica que el número que está ahí abajo se está repitiendo. Y ahí termina.